El bebé visto de 6 a 12 meses es el más incómodo. ¿Por qué? Porque ya se mueve un montón, requiere mucha ayuda, pide brazos, se aburre, o sea, ya tiene suficiente cabecita como para darse cuenta que quiere hacer cosas divertidas y todavía no tiene suficientes recursos para arreglarse solo. Tenemos que entender los papás que es un periodo en que papá y mamá necesitan estar mucho tiempo cerquita de su bebé. Y los invito a estar en el suelo mucho tiempo cerca de su bebé porque ese bebé ya está listo para sentarse, está listo para empezar a practicar el gateo y sería muy difícil que se siente solito con mamá lejos en la cocina o haciendo otra cosa. Entonces, pasemos ratos divertidos nosotros sentados en el piso jugando con ellos. Ya este bebé no necesita estar tanto tiempo en el cochecito o en la casita de comer o en su cama. Es bueno preparar un lugar de juego en la casa que por supuesto tiene que ser muy seguro para poder fomentar estos movimientos y que sean libres y autónomos. No esforzarlos, no querer que hagan algo que ellos no pudieron lograr por sí mismos. Entonces, algún lugar en la casa, buscar un lugar que pueda ser su cuarto, puede ser el living, puede ser el comedor, donde la mamá pueda estar cerca de él y por supuesto que poder tomar todas las mayores medidas de seguridad posible. Que no haya enchufes, que no haya un mueble que se les pueda caer encima, que no haya algo peligroso. Entonces, una alfombra o una frazada puede ser. O sea, cualquier cosa para que él pueda estar en el piso y pueda desplazarse libremente, pueda rodar, pueda estirarse para agarrar un objeto, pueda empezar a ponerse en cuatro patas. Ya hacia el final de este trimestre hay algunos chicos que ya gatean, otros no, no es necesario que gateen. Pero bueno, si el bebé está preparado para esto, lo puede hacer gracias a fomentarle esta libertad de movimientos. Cuando está sentado, cuando está acostado panza abajo, ponerle los juguetes cerca, pero no tanto. Cosa que de alguna manera lo obliguemos a estirarse si está sentado, a reptar si está panza abajo. Entonces, para favorecer el gateo, para favorecer el desplazamiento de ese chiquito. No tan lejos como para que se desanime, pero tampoco tan cerca como para que tenga todo encima y no necesite de nada. ¿Qué pasa con esto? Esto no solamente es bueno a nivel motor, no solamente el chico que tiene la posibilidad de moverse libremente va a tener movimientos más armoniosos y va a ser mucho más seguro en este aspecto, sino que fomenta también todo el tema de la confianza, de la seguridad en sí mismo, de la autoestima. O sea, todos los movimientos que él pueda lograr por sí mismo van a favorecer, no solamente en un plano motor, sino en muchos otros planos que uno no tiene idea. Digamos, llega a otras dimensiones. El principal juguete del bebé de 6 a 12 meses es mamá, es papá, son sus manos, son sus brazos. El juego emblemático de esta etapa es el de la escondida. Taparlo con una mantita, o tanto tapar un objeto con un almohadón, como tapar a mamá con un pañuelo, como tapar al bebé, y decir, ¿dónde está? Acá está. ¿Por qué es tan importante este juguito en esta etapa? Porque entre los 7 y los 9 meses el bebé va a tener la angustia que llamamos del octavo mes, y que es la angustia que tiene el chiquito cuando se da cuenta de que mi mamá es mi mamá y no es otra. Antes que eso, más o menos registraba quién era su mamá y quién no lo era. Pero a los 8 meses claramente se da cuenta cuando mamá se va y se aleja de él. Entonces, este juego de la escondida le permite tapar y destapar a mamá, o tapar y destaparse él, y buscar objetos. Y con esto va resolviendo, elaborando esta situación de que me voy a tener que separar irremediablemente de mi mamá de ratitos y me lo voy a tener que bancar. Empieza a adquirir más importancia el objeto transicional, que es el osito, la mantita que el bebé eligió como juguete preferido y que lo lleva a todos lados. Ese juguete es un representante materno y tiene características internas y externas. Es un mundo interno y externo. Entonces es un juguete que se rompe, que se ensucia, que se estropea, que tiene feo olor. Y es necesario dejarlo así. A veces las mamás lo lavamos porque, bueno, no hay que lavarlo porque está sucio. Pero esa es su función. Que sea capaz de sufrir todos los embates posibles y que siga a pesar de todo. Tenemos que ir como trabajando todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento y de la palabra. Y papá y mamá, con chicos tan chiquitos, a veces nos olvidamos. Y al bebito nos olvidamos de hablarle y hay que hablarle. Y hay que cantarle y hay que estimularlo porque ellos ya empiezan a decir pequeñas palabritas y ruidos y les hace mucho bien que nosotros ayudemos.